Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal Maquillate con Ale. El día de hoy les traigo un videíto sobre los productos que más utilicé este 2020. Así es de que si quieres saber cuáles son, quédate un ratito más para que veas todos y cada uno de ellos. Y bueno, primero vamos a empezar por el skin care. Y mi producto favorito de skin care de este año 2020 fue este serum de vitamina C de la marca Clean Skin Club. Este es un serum de vitamina C que nos ayuda a iluminar nuestra piel que contiene sandía, té verde y piña. Pero la verdad es que me ha gustado muchísimo, me ha ayudado muchísimo a igualar el tono de mi piel. Lo he utilizado desde que me llegó en mi BoxyCharm, creo que fue, no sé si fue la de septiembre o la de octubre del año 2020. Pero realmente que me cambió la piel muchísimo. De hecho, este es el segundo que compro. El primero me llegó en mi cajita de BoxyCharm y me duró unos meses, me duró 3, 4 meses. Pero la verdad es que también lo utilizaba mi esposo. Y después, con una chava que también está suscrita a BoxyCharm, le dije que si alguien me la quería cambiar. Y ella dijo que sí. Entonces, no me la terminó cambiando, se lo terminé comprando porque yo no tenía lo que ella quería. Entonces, lo volví a comprar, pero obviamente no al precio que está en el mercado, que son 55 dólares, sino muchísimo más barato. Porque ella está suscrita a BoxyCharm y pues me hizo el paro. Y está precioso. Este es de verdad mi favorito de toda mi rutina de skin care del 2020. De verdad, este fue mi favorito. Luego, pasándonos a bases. Yo hice un video sobre mis bases de farmacia favoritas. Y aquí arribita te voy a dejar el link para que vayas a verlo después de que termines este. Pero no hice mis bases no de farmacia. Solamente las de farmacia que eran las económicas, que fueron varias de Maybelline y así. Pero de las que no son económicas, o yo creo que en general, de todas las bases que probé en el año 2020, mi favorita fue esta de Anastasia por muchísimo. No, 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 no. Esta me gustó demasiado. No, no se imaginan. Me encantó la consistencia, la cobertura, el color. Porque es súper difícil que yo encuentre mi tono en una base que yo diga, este es el indicado, este es el ideal. No. La neta es que le ando adivinando, por decir, en las de Maybelline. En las de Fit Me tenía el 310, luego cambié el 312. Y así ando siempre buscando mi tono ideal. Pero esta la encontré en línea. O sea, porque era en medio de la pandemia y lo pedí online y le atiné online. Entonces, no, no, no. Esta de verdad es mi bebé. Esta es mi favorita por muchísimo. Y la verdad es que no es nueva, ¿eh? No acaba de salir hace poquito ni nada. No, ya tiene tiempo que salió, pero yo nunca jamás la había probado. Entonces, me llamó la atención porque Anastasia acababa de sacar unos eyeliners que también están en estos de mis favoritos. Este, y entonces ahí aproveché y también pedí mi base. Pero bueno. Esta es en cuanto a las bases. Esta fue mi base favorita del 2020. Esta de Anastasia. Esta es la Luminous Foundation. Y yo soy en el color 332C. Luego, pasándonos a correctores. Ustedes ya saben cuál fue el más usado del 2020. Que obviamente tenía que ser este de Maybelline, el Age Rewind en el color Golden. Vean el pobrecito ya como está todo feo. Ya casi se acaba. Y vean, le quité la esponjita y ya está todo gacho de ahí. Pero le sigue saliendo. Y la verdad es que me encanta este color porque cancela súper bonito mis ojeras. La neta es el top de correctores que he utilizado. La verdad tampoco no es que ando siempre utilizando nuevos correctores ni así. Casi no. Porque yo sé que este no me falla. Entonces también no me expongo mucho en esos. Porque es muy difícil también para mí encontrar un corrector que me guste. Porque casi siempre me resecan demasiado las ojeras. Y este para nada. Este está súper bueno, hidratante, económico. El color le queda perfecto a mi piel. Y me ha durado muchísimo. La neta, le quité la esponjita porque siento que con la esponjita como que absorbía todo el corrector. Y me salía uy bien poquito. Pero ahora que está así peloncito, ya literal es más fácil tomarlo, aplicarlo y no se desperdicia nada. Pero no fue el único de los correctores que más usé en este año. Sino también estos, no me dejarán mentir, que ya también ya casi me los acabo. Son estos de él, que es el Camo Concealer en la versión hidratante. Hidratante. Estos dos bebés, vean, este ya va aquí y este ya va hasta acá. La verdad es que me encantaron demasiado. Estos son, miren, yo utilizo el Medium Beige y Medium Sand. Son súper parecidos los colores. Pero realmente si tienen una piel seca como la mía o mixta con tendencia seca, de verdad que les va a caer muy bien en su piel. Porque son hidratantes, porque no están pesados, porque no te van a resecar para nada, aunque te pongas un kilo, bueno, no te creas, no sé, tanto. Pero aunque pongas abundante corrector, no se te va a resecar. Y a mí eso me ha gustado muchísimo. Me encanta para hacer core, para hacer los cut crease. Me encanta como base de sombras también y siento que realmente las sombras pigmentan mejor con estos correctores que con otros que tengo ahí guardados, la neta. Y son súper económicos también, o sea, cuestan como $4.50. La neta, valen muchísimo la pena. También nosotros, los que son de tapita negra, el original, el Camo nada más así, pero ese es como para pieles secas. Entonces, si tu piel es como la mía, entonces mejor, ese es de tapita blanca. Luego, pasándonos a los labios, los labiales que más utilicé en este 2020 fueron los de Maybelline, los Matte Ink. Y el que más utilicé fue este de aquí. Y junto con el otro que es el color Amazonian, pero no lo tengo, es más, no sé ni dónde esté. Tanto que me gusta, se me hace que lo traigo en mis bolsas abajo, en alguna de mis bolsas de andar. Pero realmente este que es el color Fighter y el Amazonian son los que más uso para el diario. La neta, no salgo de esos. Si de repente cambia un L'Oreal, de repente, pero casi siempre vuelvo a estos porque me duran muchísimo, porque son económicos y le quedan súper bien a mi tono de piel. También utilizo los de la nueva colección que fue la Coffee Collection, que aquí tengo un videíto de esa colección para que lo vayas a ver luego. Pero no salgo a esos colores, o sea, de este y luego me paso a los cafecitos de esa colección de Coffee Collection. Y de ahí no salgo, la neta. Son mis favoritos, los usé demasiado. Y también hablando de labios, los lip liners que más utilicé fueron los de Colourpop, los BFF, el 2 y el 3. Este es el 2 y el 3, también está seguramente en alguna de mis bolsas abajo. Pero, no, 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 ¿qué les puedo decir? Los amo. Es que, no, la neta es, la neta están bien suavecitos, no están duros. Los que se me hacen a lo mejor un poquito más duros son los de NYX, porque como que siento que están medio secos. O, no sé, no sé, no me gustan tanto, tanto como los de Colourpop. Siempre vuelvo a este o a uno de Jura Beauty, que es el único que tengo, pero lo uso también muchísimo. Estos dos de Colourpop son mis favoritos, de verdad. Les doy un 10 de 10. Son también económicos, cremositos, te duran bastante. Y los colores quedan súper bonitos para los tonos de piel morenito como el mío. Así es de que, si eres morenito como yo, vas a ver que te van a quedar muy bien este, el 02 y el 03. Otro de labios. Otro, ustedes también vieron que lo sé, yo creo que en todos los videos, fueron estos glosses de Maybelline con ácido hialuránico. Es este de aquí, este que se llama Topaz. Ay, 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 este me encanta. De hecho, también tengo un videíto de ellos. Aquí les voy a dejar arriba el link para que lo vayan a ver. La neta, valen muchísimo la pena estos glosses. Son con la finalidad de que tengas unos labios más hidratados porque contienen ácido hialuránico. Aparte de que están bonitos los colores, tiene ácido hialuránico y hace que tus labios se ven así como que más gorditos. No sé si me explico. Pero este, en especial, este color me gusta porque lo puedo poner encima de mis labiales favoritos, que son nudes, cafecitos, naranjas, porque queda súper bien. Es un color como cobre, con brillito y le va súper bien a mis colores favoritos de labiales. Entonces, es por eso que me encanta este chiquito. Luego, ya pasando a productos de maquillaje de la cara, este, tengo de otro favorito de iluminador. Este que es líquido de la marca de Rare Beauty. Este es en el color Flound. Es este de aquí. Está hermoso también. Este me encanta junto con el de Iconic London, pero el de Iconic London creo que lo perdí. Ya no lo encuentro en ningún lado. No sé dónde está, no sé dónde lo dejé, no sé dónde esté. Pero esos dos son muy parecidos y son mis favoritos a la hora de un iluminador así potente, cuando quiero hacer un maquillaje súper, súper dramático. La neta, estos no fallan y son este me encanta y el de Iconic London porque son líquidos. Entonces, no te resecan. Porque siento que los que son en polvo, los compactos, como que siento que hace que se vea más mi textura aquí porque tengo muchas pequitas y así. Entonces, este siento que como que las disumula un poco o más bien no me las hace resaltar tanto. Y ahora sí, otro producto para el rostro, bueno, en realidad son dos, son este falte de contornos de Bisú que se ha vuelto de mis favoritas. Uso estos casi todos los días que me maquillo. Cuando me maquillo siempre son los que utilizo. La neta, me encantó. Vean, como pueden ver, ya la traigo un poquito sucia porque la neta la uso muchísimo. Me gustó bastante los colores. Este es el más morenito y la neta, hombre no, yo no sé por qué no la compré antes. Este se ha vuelto mi favorita, literal. Esa es la que traigo en mi cosmetiquera. Literal, estos dos productos, todos los que les estoy enseñando son los que siempre traigo en mi cosmetiquera. Algunos, a lo mejor este no siempre, pero todo lo demás sí. Y hablando de productos de la cara, otro es este blush de Alamar Cosmetics que me encanta porque son colorcitos de... ¿Cómo les puedo decir? Que sí o sí te quedan a tu piel morenita porque trae un peachy así duraznito, un rosita bajito y un rosa un poquito más quemadito. Y la neta, a veces, yo lo que hago es así, agarro de los tres y me lo pongo y se mezclan tan bonito. La neta, o sea, duran mucho este... No, me encantan, me encantan. Este siempre la traigo en mi cosmetiquera. La neta, siempre, siempre, siempre. Y ya casi para terminar, este es el penúltimo de mis productos más utilizados que fue esta máscara para pestañas de Colourpop que es la BFF Mascara Mascara. Esta es el en color Black on Black. Está hermosa. Ya hasta le borré las letritas aquí de tanto que la uso a la pobre. Vean, ya ni se le ve las letras ahí. Es más ni aquí. Qué oso. No, hombre, no, ya. Ya ni siquiera hice Colourpop. Bueno, ahí decía. Aquí era donde decía Colourpop. Qué oso. Es que no, la neta, también esta me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Desde que la compré, no la aflojo para nada. Esta también siempre anda en mi cosmetiquera porque no me pongo pestañas todos los días porque uso lentes. Entonces, lo que hago es aplicarme máscara para pestañas y siempre es esta la que uso. Y ahora vamos a pasar a productitos de los ojos. Y, bueno, ojos y cejas. De las cejas, la neta, lo que más me gustó de este año fue descubrir el uso del jaboncito para las cejas. Vean, la neta está precioso. Deja las cejas súper bonitas, te las deja fijas, no se te van a mover con nada. Este, ¿qué les puedo decir? No, me encantó esta técnica. Yo la aprendí con mi maestra Jacqueline Andrade. Por si la quieren seguir en Instagram, Jacqueline Andrade Makeup Artist. Se dio así. Este, y la verdad de ahí yo agarré esa, yo desde que la aprendí la empecé a practicar y a practicar. Al principio no me gustaba. Yo decía, me voy bien cejona, por si que estoy cejona me veo doble. Pero luego ya como que me acostumbré a peinarme las cejitas con el jaboncito y me iba gustando más y más y más y más. Y ahora hasta la fecha se lo sigo usando bastante porque se me hace bien práctico. No necesitas nada más, nada más el jaboncito, tu pincelito de la ceja, te lo peinas y ya. Humedeces poquito tu cepillo, obvio, y luego lo metes aquí y ya te la aplastas y queda tu ceja peinada como si ya te la hubieran ido, como si hubieras ido al salón a que te la hicieran. La neta, así como laminado, donde queda así como planchadita o bien chida. Te lo puedes hacer tú en la casa con un jabón, la neta. Y es este chiquititito. Este yo lo compré en Amazon, pero hay demasiadas versiones también más económicas que puedes encontrar en cualquier lado. Hasta un jabón normal, pero que sea transparente. Con ese, con ese te aseguro que lo puedes hacer 100%. Y por último, son bastantes, ya casi ya para acabar. Este no, este y ahora sí es el penúltimo. Estos delineadores, ay no, me encantaron tanto. Estos de Anastasia están preciosos. Vean, ay no, ni quiero que se me acabe nunca. Ay no, me encantan, me encantan, me encantan. Me encantaron demasiado, de verdad. No, 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 no lo supero. Me encantó el naranja para hacer mi make-up así como de fuego. Aquí te voy a dejar el link arriba para que vayáis a verlo. La neta, se ven fregoncísimos. Y también los utilicé para un look de Halloween también. Los utilicé para un maquillaje inspirado en Ariana Grande. O sea, muchísimas cosas, la neta, están súper buenos. Esos sí están caros, pero me hace que sí valieron la pena, la neta. Son de esas inversiones que tú dices, bueno, la neta sí lo valen. O sea, por lo que tú le vas a sacar de provecho, sí lo valen. Y te van a durar bastante, o sea, yo ya tengo bastante con ellos y los uso y los uso. Y aquí sigue. Y ahora sí ya, el último de todos, mi paquete de pestañas de Amazon. Las pestañas más económicas, yo creo. Bueno, no, 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 no las más económicas. Pero de las más económicas que he comprado son este. Es un paquete enorme de Amazon que me costó alrededor como de 9 dólares. Y trae, ¿cuántos pares? Trae como 8 o 9 pares de pestañas y están hermosas, dramáticas. Hay desde naturalitas hasta bien dramaticotas, así como tipo estas. Estas están más o menos, no están tan, no creo que sean tan, tan, tan dramáticas. Ay, aquí trae, este paquete trae unas más dramáticas todavía que estas. Pero la neta, 10 de 10. La volví a comprar este paquete como dos o tres veces y me encanta, lo volví a comprar. La primera vez que lo compré fue porque vi que lo recomendaba una youtuber que se llama Bramty. Ella las usaba, entonces yo decía, a ver, las voy a buscar, a ver si siento que eso cuesta. Y sí costaban de qué, 8.99. Dije, ¿qué onda? Las pedí, me llegaron, las usé y wow, me las acabé. Volví a pedir otras, me las acabé y este es el paquete que tengo ahorita. O sea, ya todo feo, ya, ya, pobrecito. Pero la neta, valen muchísimo la pena. Son súper económicas, las puedes reutilizar y no se ven cheap, la verdad. Parece que traes unas pestañas así súper mega mink de Lily Lashes. Pero son de Amazon. Nadie va a saber que son de Amazon. ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene que sepan que son de Amazon? Las que traigo ahorita son de Shein y están súper bonitas. Aquí arriba, por cierto, te voy a dejar el link para que vayas a saber cómo es que realicé este maquillaje solamente utilizando productos de Shein. I know. Y bueno, esos son mis productos más usados del 2020. Como ustedes saben, yo en el 2020 fue cuando empecé a subir videos aquí a YouTube. Y la verdad es que empecé así como que con miedo y así. Y probando así cositas y así. Y como que me daba también miedo probar cosas nuevas porque yo no quería salir de lo que yo siempre usaba. Pero me arriesgué a probar varias cosas, salir de mi zona de confort para algunos maquillajes. Como por decir, jamás, o sea, imaginé hacer un maquillaje así de fuego o algo así. Y yo siempre ando con mis colores cafecitos y ya. Y la neta me ha gustado, me ha gustado bastante. O sea, no, no, no. O sea, no, nada más porque ustedes a la mujer digan, no, es que yo tampoco necesito de mis colores cafecitos. No sea, no, no digan, ay, no se me van a ver bien un color, un maquillaje así súper colorido. No, 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 no. Inténtenlo. Ya, si no te gusta, ok, bye. Pero, yo no sé por qué les estoy diciendo esto. Bueno, no, sí, porque me daba miedo probar productos nuevos. Yo siempre me quería quedar, como les digo, con lo que yo ya conocía. Pero te das cuenta que hay muchísimas cosas buenas también. Como todas estas cositas que he ido utilizando. Y he ido, o sea, que hasta este ya lo volví a comprar porque realmente son buenísimos. No, 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 les van a gustar. Este, ahora sí, este, bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mi video de mis productos más usados en el 2020. Espero que tengan la oportunidad, si pueden tener la oportunidad de comprar alguno de ellos, los prueben para que vean realmente si estoy echando mentiras o no. Este, ahora sí, espero que les haya gustado bastante, bastante este tipo de contenido. Luego, me gustaría hacerles un videíto sobre mis favoritos de skin care, pero eso sería luego. Y ahora sí, nos vemos... No, antes de que se vayan, no se olviden de seguirme en mis redes sociales como Maquillate con Ale. Y darle like a este video, suscribirse a mi canal. Y ahora sí, nos vemos hasta el próximo. Bye. En este año pasado, no.